Siete de la mañana en punto, vamos a tomar contacto con las calles de Santiago y con nuestra unidad móvil porque nos hemos saludado a nuestro periodista de las calles, Danilo Díaz. ¿Cómo estás Danilo? Desde el hospital Luis Calvo Maquena, ¿tengo entendido? Claro que sí, Pía Pato, muy buenos días. Ya que el día de hoy comienza una campaña muy importante, a Portas y Ya, en este mes de junio y también comenzando la temporada de invierno y otoño, debido a que hay que tomar precauciones es precisamente la higiene y la desinfección que tiene que tener la gente en sus casas para así no enfermarse. Y para hablar sobre esta situación, para hablar sobre esta campaña de invierno sano, invierno feliz, estamos con la vocera de la Cruz Roja, Elizabeth Soto. ¿Cómo está Doña Elizabeth? Preguntarle una campaña que comienza el día de hoy y es muy importante ya que la gente en ocasiones no se lava bien las manos y también por esto mismo se enferma, se resfría y más en este momento que estamos en una época de invierno con las temperaturas bastante bajas. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien. Mira, lo fundamental que hace la Cruz Roja ahora es... Usted, háblenos solamente de cómo sería esta higiene, de cómo hay que tomar este invierno ya que la gente no se lava muchas veces las manos y por esto mismo se enferma. Bueno, eso es lo que estamos haciendo, reforzando las medidas de higiene de la comunidad con simples medidas, como es lavarse las manos constantemente con agua y jabón para así evitar enfermarnos. También aplicar higiene en la casa, como una desinfección con agua con cloro, dos litros de agua y media taza de cloro envasado tradicional. Eso sirve para desinfectar todas las superficies del hogar. A los niños que son quizás los más perjudicados de los grupos etarios, las personas adultos mayores y también los menores de edad, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted le puede dar a la familia para que así, de alguna manera u otra, no sean ellos los responsables de que se enfermen? Porque a veces uno no se cuida, estornuda mal y hay unas también recomendaciones que son muy importantes que da Cruz Roja para todos ellos. Tienes toda la razón. Mira, cuando uno está resfriado lo importante es que las personas y los niños, al toser o estornudar, se cubran con el antebrazo o usar un pañuelo desechable. También reforzarle a los niños el lavado de manos, ya que ellos son los que están más indefensos en esta época del año, igual que los adultos mayores, las embarazadas y los enfermos crónicos. Son los que tienen que tomar mal las precauciones. Oiga, doña Elizabeth, usted también dentro de estos folletos, ¿sabe qué? Lo vamos a mostrar, muchachos, es más gráfico. Acá, Sergito, acá hay una imagen de la Cruz Roja para que toda la gente lo vea en la casa y ya lo nombraba la señora Elizabeth. ¿Cómo toser? ¿Cómo estornudar también? Esa es la forma. Mucha gente, a veces vamos en el metro, doña Elizabeth, y nos llega un estornudo de una persona y de esa manera nos podemos enfermar. Así que es una buena recomendación. Pato, te escucho. No, simplemente te quería preguntar si son prácticos, si sirven esos pequeños dispensadores que uno los puede llevar en el bolsillo, en la mochila de alcohol gel. Claro, bueno, mucha gente, me está preguntando también, Patricio Muñoz, que está conduciendo las noticias, si es importante llevar estos tubos de higiene que son de alcohol, el alcohol gel, ¿es importante, disminuye la posibilidad de enfermarse? Es importante ya que es como algo de emergencia. No reemplaza el lavado de manos con agua y jabón. Es como que aturde por unas horas los patógenos que están en nuestras manos, pero sirve. ¿En qué porcentaje se podría disminuir esta posibilidad de enfermarse? Por ejemplo, la gente que va en la locomoción como el metro o la micro, al bajarse es bueno que usen el gel hasta que lleguen al lugar de trabajo a su casa y ahí se laven las manos con agua y jabón. Oiga, doña Elizabeth, también es importante y también le quería decir a usted y también aportarle a usted la información, muchachos, de toda la gente que nos está viendo en hora 7, que ahora se están habilitando albergues. La Cruz Roja siempre trabaja con los albergues, con la gente que está en situación de calle. Quizá usted nos pueda decir, y para informar también a esta hora de la mañana, si ustedes van a trabajar con algún albergue para decirle a la gente, si viene alguna persona en situación de calle, la puede ayudar a este lugar porque ustedes también van a ir haciéndose responsables de la gente que ingresa. Sí, en esta oportunidad Cruz Roja chilena está a cargo de la administración del albergue Víctor Jara, que va a atender desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la mañana para recibir a la gente en situación de calle. Este albergue está habilitado para varones de 30 años hacia arriba, a los cuales se les va a entregar un kit de limpieza y se les van a reforzar las medidas de higiene, se va a mantener a la persona bien cuidada, en forma digna, se le va a dar su alimento y, como te digo, tratando de que lo pasen un poco mejor en estas frías noches, sobre todo desde este invierno. ¿Danilo? Claro. Bueno, ahí está doña Elizabeth Soto, es la vocera de Cruz Roja. Es una información que obviamente todos deberíamos tener en cuenta en este periodo de invierno, también de otoño, para así prevenir las enfermedades. Danilo, espía. Sí, no, para que le preguntes respecto a cómo está actualmente, si saben respecto al estado de alguno de los albergues, sobre todo ahora, pensando que van a llegar las lluvias durante esta tarde y también para la jornada de mañana y ya el invierno comienza bien fuerte. Si es que tienen una idea de cuántas personas ya están ahí, cuáles son las comodidades que tienen también. Claro. ¿Tiene alguna información usted, doña Elizabeth, por ejemplo, en Víctor Jara? ¿Ya están preparados? ¿Ya hay gente que ha ingresado al albergue? ¿Si están bien las condiciones para que ellos se movilicen para allá? ¿Cómo están? ¿Se están preparados? Ya está habilitado el albergue. Incluso nuestra Presidenta ayer fue a inspeccionar todo el lugar y ya está habilitado, ya está recibiendo a las personas. ¿Cuántas personas más o menos ya han llegado? Bueno, la primera noche como 70 personas. Y también hacer un llamado a la gente que vea que alguien está en situación de calle, puede avisar para que el personal vaya y lo recoja y lo lleve al lugar. También te quería decir, es importante una recomendación para las dueñas de casa, para evitar también los contagios en la casa hay que tener, aparte de una buena limpieza, una buena desinfección. Y esta la puede lograr con dos litros de agua y media taza de cloro envasado tradicional y con eso desinfectar todas las superficies de contacto frecuente del hogar. Doña Lisa, nosotros siempre nos acordamos de regiones y voy a nombrar algunas regiones que han sido víctimas de este sistema frontal, por ejemplo, Río Blanco, Cluce, Puerto Ibáñez, Portezuelo, Coyhaique, en realidad las regiones de la Araucanía hasta Isén. ¿Hay alguna recomendación que ellos están pasando? Precipitaciones, también neva en ese lugar. ¿Hay alguna recomendación por parte de la Cruz Roja que nos ven siempre en hora 7? Bueno, la recomendación sería tratar en lo posible de andar con ropa adecuada. Si se mojan, no quedarse con la ropa húmeda. Si por alguna eventualidad están en un albergue, con mayor razón reforzar las medidas de higiene que es el cubrirse con el antebrazo, boca y nariz al estornudar o toser, lavarse las manos habitualmente, sobre todo antes de comer y después de ir al baño. Y mantener una buena desinfección, como te dije, con el 2 litros de agua y media taza de cloro envasado tradicional para evitar el contagio. Muchas gracias, doña Elisa. De la vocera de la Cruz Roja, muchachos, estamos acá en el Hospital Calvo de Maquena, donde hay muchos pequeños, son parte de los consejos que se pueden dar en este mes de junio. Ya estamos en época de invierno, posteriormente de otoño, así que a tomar responsabilidades a la gente, estos consejos, tomarlos en cuenta para así evitar enfermedades en el día a día y en esta época que hace mucho frío y ya se están registrando precipitaciones. Muy bien, Danilo, muchísimas gracias por los consejos, son bien útiles ahora que llegó el invierno. Nos vemos, buen día. Chao.